Iremos recibir con fuertes aplausos al nombre del tiempo, al señor Homero Cristal, por favor. ¡El nombre del tiempo! ¿Falta un vaso? ¡Falta un vaso! ¡Falta un vaso! Ya está, 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 sí, sí, sí. Vamos con este insistido, dice que dos cholitos, dos paisanitos bajan de esta manera, se paran frente a un hotel de primera, ¿no? ¡Eis! ¡Guau, churre! ¡Mira esa cajota! ¡Es un hacedor de gente! Se habían parado frente a un ascensor, el ascensor se abre, ¡sí! ¡Fuá, salen dos gentes! ¿No te dije, churre, ese es hacedor de gente? ¡Mira esa caja, salieron dos! De pronto se suben dos más y a poco rato se abren y salen cuatro. ¡Guau, churre, mira, han entrado dos, se ha abierto, han salido cuatro! ¡Eso yo te digo, ese es hacedor de gente! ¡No, churre, no! ¡Guau, churre! ¡Vámonos, seas curioso! ¡Vámonos, seas curioso! ¡Mira, mira, mira! Se abre de nuevo, entran tres y a poco rato se abre y salen seis. ¡No te dije, churre! ¡Eso es hacedor de gente! ¡Vámonos! ¡Guau, churre, no seas curioso! ¡Vámonos más! Y lo sube a la fuerza. ¿Y tú sabes qué? Dentro del ascensor hay un cajonero, un negro altazo, el botonero. El nero le queda mirando y le dice, ¿a cuál piso? ¡Písalo a este por curioso! ¡Oh, uso! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡A ver, está con veros! ¡A ver! ¡A ver, está con veros! ¡Ya! Se piensa que había Olimpiada de Lisiados. Olimpiada de Lisiados. La que no tiene brazillito, tiene piernas, está allá. Internacional, competencia de natación. Viene el peruano, ¿ves? No, sin piernas el pato. Lo tiran a la piscina y con los brazos, pa, 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 puro pecho, ¿no? Pa, pa, ida y vuelta. Ya que la gente, ¡ah, muy bien! Está en lo máximo. ¿Ya? Está bien, ¿ves? Japonés. ¿Tienes japonés? Sí, los dos brazos. Solamente el cuerpo y la cabeza. ¡Fum! Lo tiran a pecho nomás, pa. ¡Mum! ¡Mum! ¡La muerte, Pacha! ¡Ah, mime! ¡Uf! ¡Aplausos! Viene el argentino. El argentino, ¿ves? Una cabeza, lo traen a una almohada, el pato. ¡Por Dios! El argentino, pues, lo colocan todo, le ponen la gorrita. ¿Ustedes han visto la gorrita que se ponen los nadadores, no? Para que... Tipo José Olaya. Efectivamente. Así es una perra de licra. ¿No? ¿Sabes? ¿Sabes que la está tan todo? Y, ¡fum! Tira la cabeza a la piscina y la cabeza se comienza a hundir. Che, que el jurado... ¡Uy! La gente... 10 segundos. 15 segundos. 20 segundos. Y el pata no salía hasta aquí de abajo. ¡Sáquenlo! ¡Ah! ¿Qué pasó el pata no salía hasta aquí de abajo? ¡Ah! ¡Qué pasa, compadre! ¡Caramba! Oye... ¡Escuchame, che! ¡Practicando ocho años con las orejas y me ponen la gorrita! ¡Practicando ocho años con las orejas y me ponen la gorrita! ¡Ah! Yo... Yo creo que mejor le están contando si se creen. ¡Buenos! 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 ¿Está borracho o que cómo está? ¿Sabía un monjo? Para acá, para acá. Y al costado había una monja, una monja. Y molestaba a la monja el borracho. ¡Flaja! ¡Flaja, cómo es! Oye, la monja, por favor no moleste que estoy casada con Dios. ¡Divórciate, me flaca, la firma, tú sabes cómo es la vaina! ¡Por favor, no moleste! ¡No moleste! Y el chofer estaba ahí, escuchando y observando todo por el espejo retrovisor, por el espejo que tiene ahí al frente. Y le dice, le llama al borracho y le dice, oye, mañana la monja se lo da al cartero a las 8 en el parque universitario, en el reloj donde trabajan los cómicos ambulantes los martes, miércoles de 3 a 9. ¡Ya! ¡Aporte! ¡Ya! ¡Ya! ¿Tú sabes cómo es? ¡Ya! Y el borracho, al día siguiente el borracho se disfraza de cartero, porque la monja se lo daba al cartero. Si el cartero pasa a la monja, el borracho le hace un quiñi, ¡pum! Se van al hostal. Llegan al hostal todo, consuman el acto, y al toque se franquea el borracho y dice, mira, yo me voy a franquear. Ya estaba sano el hombre. Yo no soy el cartero, soy el borracho que te lo pedía anoche en el combi, y me he disfrazado de cartero. Y la monja le dice, yo también me quiero franquear. Yo, yo sinceramente, yo no soy la monja, soy el chofer del combi. ¡Aporte! ¡Buenas! ¡Marco Castañeda, quiñón de tornillo de Chiclayo! Un saludo para Chiclayo y para mi esposa y mis hijos en Arequipa. Los quiero mucho. O sea, mi esposa vive conmigo en Arequipa, con mis hijos, y mi mamá, mis hermanos están en Chiclayo, ¿me entiendes? O sea, Arequipa es la provincia de Chiclayo. Su capital. Su capital. Bueno, ya cuenta. Bueno, estas eran dos patas que van al cine, ¿no? Entran. Se sientan. Están mirando la película y de repente entra un pelado, peladito. Le brillaba la pelada. Se sienta delante de ellos ahí. Piña todavía la imagen del cine reflejaba en la pelada del pelado. Y no los dejaba ver. Entre ellos hablaba hasta que este pelado ha venido a valorarla toda, compadre. ¿Hasta qué hacemos? No deja ver. Compadre, hay que hacer una cosa. ¿Te has puesto 10 soles a que no eres capaz de meterle un manazo en la pelada de ese pelado? Entonces dice, le meto. Pásalo 10 soles. No, anda, métele, pe. Gánate, ¿ah? Va y lo agarra al pelado. Y el pelado. ¡Ah! ¡A mi cabeza! Y el otro para barajarse le dice, ¡Juan! ¿Te acuerdas de mí o no, Juan? En el colegio, Juan. ¿Te acuerdas cuando nos hacíamos la vaca, cuando íbamos a tomar jugo, Juan? ¡A la pe, Juan! Y el pelado. Compadre, ¿quién es Juan? Hasta que ya arranque, mete su manazo. ¿Qué pasa, compadre? Soy yo, Juan. ¿Cuál Juan, compadre? Yo me llamo Raúl, Juan, Juan. Pero Juan, soy yo. Juan, arranca nomás, baboso. Me empieza a meter un manazo. Acá lo agarra distraído a uno. Comanito, discúlpate, que eres igualito a un pata que ha estudiado conmigo. Ya, ya, pero otro día pregúntame, compadre. ¿Está bien o no? Ya, Juan, discúlpate. Juan, Juan, compadre. Te he dicho, soy Raúl, no soy Juan. Ya, manito, disculpa. Y se va. Ya, compadre, pasa los 10 soles. Le pasa los 10 soles. Sigue mirando. Y seguí el pelado. No dejaba ver. Está qué terco es este pelado, compadre. Ahora te ha puesto 20 soles hasta que no eres capaz de meterle otro manazo al pelado. Le meto. Gánate. Va y lo agarra con más fuerza. Pelado. Y el otro todavía se pone a llorar. Está querés malo, Juan. Soy tu pata, no me quieres hablar. Soy tu amigo. Seguro tienes plata. Está querés orgulloso, Juan. Háblame, Pejuan. Está ahí el pelado. Está querés terco, compadre. ¿Quién es, Juan? Está que ya dan dos, compadre. Yo pensé que se estaba cayendo el trecho con algo encima de mi cabeza. O me quieres hacer crecer el pelo a la fuerza. Pero, Juan, ¿cuál lo dan, compadre? Está que a la tercera me arrebata, por mi madre. Está que, loquito, disculpa. Está que eres igualito, mano. Igualito. Ya, ya arranca, baboso. Se quita, compadre. Pasa la 20 lucas. Le paga. Termina la película. Los patas salen. Y justo se le cruza el pelado en la salida. Dice, compadre, ya. Va a recuperar 30 soles a que no eres capaz de meterle otro manazo al pelado. Le meto. Gánate, ¿ah? Está ahí el pelado venía así todavía. Baja la mano y lo agarra con más fuerza. ¡Plas! Y el pelado... Y le dice, ¡Cuánta que adentro hay un igualito a ti, huevón! ¡Guay! 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 ¡Buen, bueno, bueno! ¡Se se pasó! ¡Ya! ¡Juan Carlos. ¡Pimpollo! ¡Guay! Buena, 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 buena! Buenas, te pasaste, tornillo. Había un pata que tenía un burro. Este era malo con el burro. Tras que lo cargaba el burro, le pegaba encima. Decía, camina, burro. Un día el burro se amargó y le dice, este pata todo el tiempo, todo el tiempo me pega. Tras que lo llevo, lo traigo a su casa, me carga bulto y encima me pega, no voy a caminar. El otro, vas a caminar o no vas a caminar, el burro. Fuerte, parado ahí. Camina, le pega. Vas a caminar, el burro, terco ahí, parado. El otro se baja del burro y lo mira y le dice, oh, compadre, vas a caminar o no vas a caminar, o te sigo pegando. El burro se amarga y de cólera habla. Oh, compadre, ¿qué tienes tú? O sea que encima te llevo, te traigo, de este cargo, tus cochiladas y encima me pegas. Que sea la última vez, compadre. El otro, el otro se asusta y dice, hasta que el burro habla. Lo he hecho a hablar, Dios mío. El diablo se le ha reencarnado. Arranca y corre, el burro habla, el burro habla. Y su perro lo seguía atrás. El burro habla, corre, el perro, el burro habla. Se paran y se quedan mirando los dos. Y el perro le dice, oye, ese huevón nos asustó, ¿no? Lamentablemente tenemos que cortar la ronda de chistes porque acaba de terminar su momento. Nos estamos reencontrando la próxima semana con los mismos integrantes en los chistes de los cómicos ambulantes. Agradecimiento muy especial para Homero Cristal, el hombre del tiempo. ¡Gracias!